Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca hace oficial la salida de Alexis Canelo y Kevin Castañeda. El club hizo oficial el anuncio en sus redes sociales en el cual agradece por todo al último campeón de goleo y le desea suerte en sus próximos proyectos. Ignacio Ambriz, estratega del conjunto Escarlata, dijo el viernes pasado que la salida de Alexis a solos de Tijuana estaba bien encaminada, solo faltaban afinar algunos detalles por parte de ambos clubes y de los jugadores. Por medio de su cuenta de Twitter, Toluca se despidió de Pedro Alexis Canelo luego de 5 años con la institución. Gracias por todo a nuestro último campeón de goleo. Suerte en lo que viene. Escribieron en la publicación de la salida del argentino. Alexis Canelo fue campeón de goleo durante su participación en el torneo Guardianes 2021 en donde consiguió un total de 11 anotaciones. El delantero se sumó a las filas escarlatas en agosto del 2017 a solicitud del entrenador Hernán Cristante tras la baja de Enrique Triverio y debido a la lesión de Alexis Vega. Durante su estancia con el equipo mexiquense fue de los jugadores protagonistas en la Liga MX. Poco después el club anunció también la salida del canterano Kevin Castañeda, quien también estaría formando parte de los solos de Tijuana. Kevin Castañeda, canterano de los Diablos, tiene 82 partidos en primera división, en los cuales ha anotado 13 goles y 6 asistencias. Castañeda es un joven que debutó en la escuadra de los Diablos Rojos en 2018 y que ahora tres años y medio después va a salir de la institución. Por ahora, se desconoce cuál es el destino próximo de ambos futbolistas, pero en el caso particular de Canelo se ha mencionado que podría llegar a solos. Ahora, con estas salidas, se espera que se incorporen Brian Angulo y Marcel Ruiz como parte del acuerdo con Tijuana. También, se reavivó el interés por Carlos González, quien podría salir de los Tigres para llegar al Nemesio 10.